Vengo a decirte adiós, adiós Que me vaya bien, solo esta copa y adiós Adiós y que te caiga mal Quiero que sufras por mí, adiós Que todo te salga mal No te preocupes por mí, adiós No me preocupo por ti Porque tú sabes que fuiste Si eres nunca se te olvide que fuiste lo peor Olvida que existo, que algún día te quise Que fuiste en mi vida hasta inspiración Lo cierto es que fuiste y quisiste, exististe Todo esto es pasado así como tú De una vez por todas brindemos para que te largues No te despidas de mí Adiós Ni me voltees a ver Nunca te acuerdes de mí Adiós Yo de ti ya me olvidé Porque tú sabes que fuiste Si eres nunca se te olvide que fuiste lo peor Olvida que existo, que algún día te quise Que fuiste en mi vida hasta inspiración Lo cierto es que fuiste y quisiste, exististe Todo esto es pasado así como tú De una vez por todas brindemos para que te largues Vengo a decirte adiós Adiós Que me vaya bien Adiós 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 Adiós